y este es otro volkswagen que estamos encontrando que compite en SPL me imagino que ahora nada mas va a estar trabajando el amplificador de 4000 watts máximo vamos a ver el modelo que es este es el modelo del amplificador que va a alimentar los buffers en esta competencia ya le están colocando el sensor por el modelo del amplificador este boch entró en la categoría de 3000 a 5000 watts vamos a ver como le va a este bochito de aspecto más normal, más clásico vamos a ver como le va vamos a echarle un ojo rápido a la caja acústica que le instalaron en la parte de atrás este es el par de subwoofers con el que va a competir este volkswagen todo de la marca mexicana rock series guión el primer espíritu va a colocarse el primer tento ahora vamos a hacer un segundo un segundo intento vibraciones de la lámina y eso hace que la gente se arrime para ver qué tan potente es el carro pero en realidad no pegó tanto es un número algo bajo para la categoría 144.70 solamente para un bochito se ve que todavía tiene mucho por trabajar este competidor pero lo bueno es que ya está aquí sacando experiencia y aprendiéndole a esta pasión del gcpl